¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos a Project Zomboid. Vamos a continuar con nuestra aventura, la aventura de Mojigato Gamer, que por cierto, me arrepiento de no haberle puesto un nombre al pobre muchacho, en vez de llamarlo Mojigato Gamer, me hubiese gustado llamarle de otra forma. Vale, veo que tenemos un hambre atroz, terrible, hambriento, me comería un caballo ahora mismo, me dice el desgraciado. Vamos a hacernos algo, vamos a hacernos una... vamos a hacernos el filetillo, vamos a hacernos el bueno del filete con... con, 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 le añadimos algo más al filetillo. Tenemos poca hostia aquí para meter, ahora que lo pienso. Tenemos muchísima, muchísima, muchísimo tomate. Si no recuerdo, hicimos... joder, 99 tomates. Vamos a coger unos pocos tomates para comérnoslos así a lo loco. Vamos a volvernos un poco enfermos de la tomatada. Vamos a meterle tofu. Nunca he probado, creo que nunca he probado el tofu, ahora que lo pienso. Y así... me asuda, tío. Así mismo que me da mucha pereza pensar. Cogemos la bandeja... y vamos preparando el filetillo. Eh... preparar... filete. Vamos a meterle más porque seguramente eso es. Eh... ponen el continuo... What? Ah, vale, vale, vale. Quita, quita, quita. El bate no, por favor. Por favor. Ahí. Verduras asadas. Verduras asadas, ¿en serio? Le añadí un filete y se llama verduras asadas. Cuidado. Añadir filete. Eso es. Madre mía, tío. En serio. Verduras asadas, tío. Me encanta. Eh... tiene dos de filetes. Pues el filete que sobra me lo voy a guardar. Y vamos a meterle también algo de tomate. Aunque el tomate me lo iba a comer yo así a lo loco, pero bueno. Y... le vamos a meter un poquito de sal. Siempre hay que meter un peli... bueno. Si puedes permitírtelo un poquito de sal. Si no tienes problemas de corazón. Eh... Añadir pimienta, miel, sal. Como condimento. Eso es. Le da un toquecito fetén al buen filete. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Quiero comentaros que... ¿Os acordáis del maravilloso mapa que tenía ahí chungo que conseguí de internet? Pues he encontrado uno que es la caña. Es... ¿Eh? ¿Qué pone ahí? Ah, peligro crudo. He conseguido un tomate que es... O sea, el tomate... Un tomate. Un... Un... Un mapa. Que es brutal. Que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a comer un poquito porque estaba muy, muy, muy... Pero que muy hombrito. Igual con los tomates ya me había valido. Veo que sí. Madre mía. Así que con los tomates tenía... Como cinco tomates y estoy... Brutal ya. Madre mía, la tomatada. Madre mía, la tomatada. Voy a comer hasta reventar. Tomates. Eso ya no me hace falta el... Ya no, ya no, ya no. Uy, uy, uy. Ya no me hace falta el pobre filete. Madre mía. No sé cuántos tomates me he comido, pero ya está. Ya está. El tufo no lo he hecho ni tocar todavía. Ahí se queda también. Nada, pues, eh... Quiero enseñaros porque no quiero que se queme la casa. Ya está a la mitad. Esperaría a que se haga esto y lo metería en el frigo directamente. Cosa que no se debe hacer, por cierto. Y quiero enseñaros el... El mapa. No sé si hace un poquito, un poco más. Apagar. Lo tenemos. Vale, he apagado. Sí, he apagado. Siempre hay que asegurarse de que hayamos apagado. Esto no se debe hacer nunca. Meter comida recién calentada en el frigo nunca se debe hacer. Vale, vamos a echar un vistazo. Déjame minimizar esto. Y aquí tenemos el mapa. El super mapa. Es una pasada. A ver, quita esto. Ahí. Es una pasada de mapa. Y voy a decir por qué. Porque no solo nos... Está en inglés, pero bueno. No solo nos permite ver qué hay aquí. Por ejemplo, hay General Store. Hay... Epic Tolls. Una tienda de herramientas igual. Burger Join. El tema estamos aquí. A ver, ¿dónde estamos? Fijaros cómo es el mapa de grande. Estos son los tres mapas, creo que... Son los tres mapas... Bueno, hay más de tres mapas, tío. Ahora que lo pienso. Activos. Nosotros tenemos todos. Creo que es este el nuestro, el tocho. Y nosotros estamos aquí, en este pequeño recinto de aquí. Y aquí va a estar nuestra casa. Fijaros cómo es encima lo que puedes aumentar el mapa. Esta es nuestra casa, creo. Que puedes verlo hasta... Como si fuese eso... El juego, directamente. Aquí estamos. Mira, esta es nuestra maravillosa y magnífica casa. Además, creo que se puede poner... Eh... Los niveles. Nivel number one. Ahí casi... Casi muere el ordenador. El nivel number two. Number two. Ya se pondría el tejadico. Madre mía, como que lentitud. Y es que... Está genial. Este mapa está genial. Con lo que nos permite ver... Mira, esta es nuestra... Nuestra ciudad. Nos permite ver un poquito... Pues... Me permite ver sitios. Lugares. Que podríamos visitar. Mira, aquí hay una tienda. Un picnic. Un área de picnic que visitaremos un día. No quiero verlo. Porque sería como hacer spoiler. Y esta es la otra ciudad. Aquí hay una pista de aeropuerto abandonada. Aquí hay un supermercado gigante. Que también iremos. Y es que hay un montón de movidas. Esta es otra ciudad. También otra... Este es para los trenes, creo. Rallyard. Tenemos aquí una prisión que visitaremos sin duda. Un día iremos a visitar la prisión. Cogeremos el coche y nos perderemos por ahí. Hay gasolineras. Nos harán falta. Y quiero visitar un par de cosas. Esta es la otra ciudad que... Mira, esto es un campo de golf que también iremos a visitar. Tenemos en nuestra ciudad un par de cosillas. Mira, esto no sé lo que es. House. Midlake. Casa en el lago. Pues sí, es una casa literalmente en el lago. Que por cierto, esto... Me confundí. Esto no es el mar. Esto es un río. Un río gigante. Madre mía, qué fallo. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora mismo es... ¿Os acordáis del bar? Vamos a volver al bar. Vamos a armarnos un momento. Ahí estamos. Vamos a volver al bar porque... Ah, por cierto. Ya... Mira, mira, mira. Ya continué un poquito más con la muralla, eh. Continué bastante con la muralla. Ahora hemos llegado hasta aquí. Tenemos bastante, bastante muralla. Y he empezado un poquito también por aquí. Ahora la siguiente ya yo creo que cerraré. Me dará para cerrar aquí. Cerraremos todo esto. Con lo cual los zombies nos pondrán a venir desde... No sé qué será. Sur, norte... No sé. Bueno, no sé. El tema es que nos vamos a coger el coche. Este coche ya le he cogido mucho cariño. Aunque está un poco destrozado, la verdad. Arranca perfectamente. Más cariño le estoy cogiendo todavía. Y nos vamos a volver otra vez al bar. Por un motivo. Y es que no... ¡Uh, qué rozas el coche! Que me dejé una cosa en el bar. Bueno, no en el bar, pero sí cerca del bar. Un lugar para explorar. Gracias al mapa, lo he visto. Si no, para rato me doy cuenta. Y para rato vuelvo otra vez al bar. Porque en total no había nada más. Pero vamos a volver otra vez al bar. Porque hay una cosa que me encanta. ¡Cuidado! No... Bueno. Quería pasar por debajo, pero veo que no ha sido posible. Vale, y estamos ya en el maravilloso bar. Hemos llegado ya por fin. Eh... Vamos a ir con el coche. Y es que aquí... ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que me estás persiguiendo? ¡Ay, en el suelo! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Hostias! Nunca te metas por tierra. ¡Muere! Versus... ¡Cara! ¡Toma, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, chaval! Le he aplastado la puta cara. Bueno, no pasa nada. Rip, zombie. Rip. Eh... ¡Mira lo que tenemos aquí arriba! Guns and arm ammo. Que serás armas y munición. Básicamente. ¡No! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Tienda de armas. Pero... Ahí va, ahí va, ahí va. Pero... ¿What the fuck? ¿Cómo se me pudo pasar esto de aquí? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Armas y munición. Sin duda utilizaremos armas porque... Creo que a la hora de... De deschetar a los zombies. O sea, que... Me deschetarlos. Bajé un poquito... El peligro de los zombies. Creo que bajé demasiado el peligro de los zombies. Y ahora son demasiado como... Un poco sordos. Con lo cual, igual sí que utilizamos armas. Igual hasta bastante a menudo. ¡Y está abierto! ¿What? Ah, pero aquí hay... ¿What? Mira lo que tenemos ahí. ¿Cómo coño abrir...? ¿Hola? ¿Se puede? Eh... ¿Ey? Este está cerrado. ¿Cómo entramos aquí? Este también está cerrado. No entiendo. ¿Hay alguna forma de... No me jodas que no se puede entrar. ¡Hostia! Sería muy troll. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Que se te va la olla! ¡Abre! No, no. Se te va mucho la olla. Se te va la flapa completamente. No me jodas que no se puede entrar. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. O sea, no... Se te va la olla. Se te va la olla. Pero se te va completamente. Cabar con las manos. Lo de cabar con las manos es para el suelo. Es para cuando quieres plantar algo. Alguna planta o una movida así. Y no tienes la herramienta esta. La pala. Pues con esto puedes cavar con las manos. ¿Quién está por ahí? Míralo. Míralos. ¡Hostias! A ver, guapetones. Toma. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Ah, por cierto. Que tenemos aún la herida del pie. Si no recuerdo mal. Creo que tenemos que tener una herida en el pie. Muerto. Perfecto. Estoy utilizando nuevamente, comento, lo del tema del bate. Lo utilizo constantemente porque quiero subir armas contundentes. No es por otra cosa. Sé que puedes utilizar a meleza sin... Me refiero. Sin el bate. Puedes matarlos. Ya lo hicimos. Pero ahora quiero subir armas contundentes, sin duda. Oye, ¿no se puede entrar aquí? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser, tío. Tiene que haber una buena forma. No puede ser, no puede ser. O sea... No se puede ser tan puto... ¡Eh! Abrí puerta. Ah, pero... No, no. No se puede ser tan puto cutre, tío. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, tío. ¿En serio? OMG. OMG. Menudo fail, tío. Pero ¿cómo hacen esto, tío? ¿Cómo hacen esto? A ver, quiero ver si estoy... Efectivamente estoy... Un poco jodido. A ver, quitamos el vendaje. ¡Eh! ¿What? Estamos curados ya. ¡Bien! ¡Bien! Pues vamos a limpiar... La tela. ¡Ay! Nos vendamos con una tela. Ah, bien. Pues cojonudo. Pues... No podemos entrar a la tienda de armas por lo menos de alguna forma que yo sepa. Porque esto... Ni siquiera podemos romper los cristales y entrar. Hostia, tío. No puede ser, tío. Hay un zombie por aquí, creo. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! No puede ser, tío. No puede ser. Es que aquí no hay nada. No hay ningún botón. Así que me permite abrir... La verja. Que dudo mucho que se pueda abrir la verja, pero bueno. Tío, no. No, no, no. Esto no. Estas cosas no, tío. No, tío. Bueno, pues nada. No nos vamos a ir en balde, te lo juro. Porque he descubierto que aquí abajo... ¿Esto está abierto? Que aquí abajo hay una cosita. Vale, está cerrado. Y esto imagino que también. Naturalmente. Vámonos. Ah. Eh... Así. Oh, oh. Problemas. Ahora. Dios mío, que nos quedamos aquí para siempre. A ver. He descubierto... Joder, justo se me hace de noche, tío. Hostia, ¿cómo está el coche? Que no creo que esto no avanza, tío. Está hecho una mierda. Este coche está hecho una lamentable mierda. Eh... Para desguazar. He descubierto que por aquí abajo... ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Compañeros. ¡No, lo voy a dejar a hablar! ¡Ay! Amor mío. He descubierto que por aquí abajo... Hay una tienda de... De herramientas, puede ser. Algún tipo de... Tienda de herramientas, efectivamente. Y quiero verlo. Necesito verlo. ¡Uh! ¡Qué coche más guapo! Quiero esa furgo. A ver. Y no sé si esto de aquí... La verdad. Tendría que ver... ¡Eh! Una llave en el suelo. Me la llevo, ¿cómo está? Hola, llave. Chevrolet Nile. Este es un coche. Pues que ahora vete a saber cuál es. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Pues igual es este, mira. Pues es este. ¡Qué grande el coche! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! Tranquilico. ¿Quién está ahí? Ah, míralo. Pues tenemos este coche. Este coche, de hecho, está bastante guay, ¿no? Es como el que tengo yo, pero en corto. ¡Oh, hostia! ¡Coño! No será en pesado. ¡Hostia! Es que viene horda. Vale, vale. Es el coche, sí, sí. Es que... Uy, lo que estoy liando. Quiero este coche de aquí, tío. Dámelo. A ver. ¿Tendrá llave puesta por ahí? ¡Ay! ¡Qué pena! Vale. Pues nada. Vamos a matar a estos zombies. Este coche también es nuevo. Hay varios modelos de zombies. O sea, de zombies de coches. Eso es mola. Vamos a matar a estos pringados que es de noche. Lo único por la luz. No se ve una mierda. Y vamos a ver... Y vamos a ver... Toma. Vamos a ver cuál es... Dónde está la tienda... Que os decía yo en el mapa. Pues eso. Muertos. Para siempre. Hay antidepressants. No. No. Y... Nada más útil, ¿no? Que digamos. No. No. Vale. Vamos a ver un momento al escape. Room. Y vamos a echar un vistazo... ¿Dónde estaba? Ese creo que es esto de aquí, ya, eh. Creo que es esto de aquí. No. A ver. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos... Esto es... Donde acabamos de estar. Aquí está la tienda de armas, por cierto, tío. Es que es lamentable. No me digas que no se puede entrar en... Eh, que aquí hay una puerta. No. No puede haber... Aquí hay una puerta. Me vacilas. Me vacilas. Pues vamos a tener que volver otra vez, eh. Me vacilas. Es que no se ve nada. Vale. Nosotros hemos venido por aquí. Y estamos ahora mismo por aquí. Estamos... Eso. Es por aquí. Aquí hay unas obras. Y es esto. Mira, 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 mira. Ah, bueno. Estos son garajes. No, no. Yo quiero esto. Esto de aquí. Esto de aquí. Vale. Pues tenemos que ir más para abajo. Estamos aquí. Carretera. Izquierda. Hay para abajo. Carretera. Hay que rodear la obra. Vale. Esto es de ropa, ¿verdad? Esto es... Gigamar. Pues igual eso también es interesante, eh. Oye, vamos a echar un vistazo a todo. ¿Qué coño? Ya que estamos aquí, ¿no? Para arriba, hermano. Ahí. Vamos a echar un vistazo a todo. Este es el Gigamar. Vamos a ver si tenemos alguna forma de entrar. Gigamar. Igual es como el Media Mart. No sé. Ja, 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 ja. Estamos... Eh... Ah, no. Pensaba que estaba... Toma, nivel. Nos vamos a quedar sin bate de béisbol. En breves. En nada. Pero... Aún así podemos defendernos. Madre mía, la sangre, hermano. Podemos defendernos, pues, cuerpo a cuerpo. A ver, boli, revista, nada interesante. Nada. Y nada. Vale, vamos a echar un vistazo a ver en el Gigamar. No. ¡Ole! Está abierto. Ojo, hay una puerta que está cerrada, pero otra que está abierta. Así me gusta. ¿Y esto es de fruta? Ok. Ese es un supermercado. Grande. Unas tartas. Comida. Esto es todo... Yo creo que esto es todo de comida. ¿Ves? Patatas fritas. Una magdalena. Me voy a comer una. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande la magdalena! Y tenemos... Somnoliento. Tenemos sueño. ¡Hostias! Esto es un problema. Y es todo comida. Vale, no, no. Esto no nos interesa para nada. Gigamart is caca. Sí, es un supermercado. En plan tocho. Insisto que quiero una furgoneta de esta. Esta está destrozada. Y tiene que estar. Auriculares. No, no tenemos llave. Tenemos zombi, pero no llave. A ver, majos. Anda. ¿Podemos ahorrar un poquito de bate? ¡Ey, hijo de puta! ¿Pero tú qué andas? ¡Ah, ja, ja! ¡Prigao! ¡Hostia! ¿Se ha visto una escena? Que no era 3D o algo así. Me ha parecido a mí. ¡Venga! ¡Cabrón! Ahí estás. Bien. ¿No tenéis llaves de coches? Algunos sí que me interesan. No. Pues no. Vale. Entonces, tenemos aquí nuestro coche. Que no sé si utilizarlo. Aquí están las obras. Vale. Me sitúo. Hostia, este coche está destrozadísimo. Dios, no podemos avanzar. ¿Esto qué es? ¿Podemos dormir en el coche? Hostia, eso sería genial. Aunque sería un peligro absoluto. Pero igual podemos dormir en el coche. Bueno, tendría toda su lógica, ¿no? A ver, ¿dónde coño estoy yendo que no se ve nada por la marcha atrás? Pues ahí mismo. Eh, no sé. No sé si se puede... ¿Parking? Ah, la marcha actual. Eh, no sé si nos metemos atrás. Ahí. No podemos dormir. Hostia, sería genial. Pero no se puede, tío. Ah, qué pena. Ahí. Ahí. Qué pena, tío. Tenemos que buscar un sitio para dormir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Que nos quedamos aquí. ¡Oh, oh! Nos quedamos aquí. ¡Ah, grande! Vale, pues yo qué sé. Necesitamos un sitio para dormir, ¿eh? Dios, está destrozadísimo este coche. No tira. Y hay más zombies por aquí. Vale, pero está más cerca. Vale, a esto no pienso ni molestarme en matarlos. ¡Hasta luego! Aquí están las sobras. Vamos a matar a estos. ¡Miricaos! Y este es el lugar que quiero ir, que hay mucho zombi. Además, hostia, está petado. Aquí está. Sé que dije... No voy a atropellar nunca a zombis que destrozan los coches. Mira, nos hemos quedado sin luces. Bien, es genial. Pues mira. Cómo cumplo. Madre mía, el coche cómo se ha quedado, compañeros. Espero luego tener otro coche. Bueno, tenemos unas llaves de un coche por ahí, ¿no? Las luces se han roto. Vámonos. Vale. Y hemos llegado a donde quería ir. Este es... No. ¡Uy, qué buena! Vale, abrimos las puertas. No sé si podemos dormir en algún sitio seguro, medianamente seguro. No zombies, no. Aquí tampoco hay sillas, no. ¿Esto qué es? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Menuda maquinaria! ¡Ay, cómo mola! Ok, pues quiero explorarlo esto con la calma. Por eso vamos a buscar algún sitio para dormir. ¡Eh, tranquílicos! Lo que pasa es que hay mucho zombi. Y yo creo que me han escuchado. Así que no creo que pueda dormir aquí a gusto. ¡Ay, qué pena! Mira, están ahí intentando romper la ventana, que hijos de puta. Y aquí también. ¡Hostia, pues me han oído! ¡Ah, las luces! Vale. Podemos... ¡Hostias! Trae aquí. No, trae aquí mismamente. La gente que se lleva bates de béisbol al curro son el bien. Son el puto bien. Porque ya ves lo bien que nos viene. Eh, más taquilla. Nada. Nada. Estamos muy somnolientos, ¿eh? Me da miedo quedarme dormido. Ahí. Que me dé un... Un telele. Y quedarme dormido por aquí, tirado. Me da miedo, ¿eh? No podemos dormir aquí. ¿Se puede dormir aquí? Vale, vale. Pues, ¿qué hacemos? ¿Matamos a los zombies y dormimos? ¿O dormimos ya? A ver. Vamos a ver, tíos. ¿Cómo os lo digo? ¡A morir! ¡Toma! ¡Corra! Dos muertos. ¿Tenemos? Yo creo que no hay nada aquí. Matamos a los de arriba y dormimos. ¡Hostias, Julián! Me cago en la hostia que se te ha matado. Tío de puta. ¡Eh, una llave! Vale, hay mucho zombie. Pero es de noche. La noche de los zombies. Lentos. ¡Muere ya! Asquerosa. Tía de puta. Vale. Madre mía, hermano. La rodilla mecánica. A ver, loca. ¿No ves? Que no. Que me cargo a la puerta. Que me cargo... Ja, 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 ja. Que me cargo a la puerta. Vale, ahora sí que podremos dormir, imagino. Ahora que ya no hay zombies. Sí que hay zombies. Hay una madre que los parió. ¿Dónde están ahora? Bueno, oye, vamos a intentar dormir. Que sea lo que Dios quiera. ¿Esto qué es del suelo? Eh, aquí hay algo. Nada. ¡Hala, rezar! Rezar para que no muera. Creo que si van a atacarte, te despiertas automáticamente. Creo, eh. ¡Hostia, está lloviendo! ¡Qué putada! Creo recordar que si... Eh... Si te vienen a por ti, si te acercan demasiado... Eh... Te despiertas. Pero bueno, no estoy seguro. Baño de hombres. Vale. Y baño de mujeres. ¡Epa! Tranquilo, tranquilo. Mujeres. Pues nada. Vamos a explorarlo esta zona ya con la calma. Ahora que en teoría no hay mucho zombie. Empezando por aquí mismo. El pegamento me lo llevo puesto. Clavos, clip, taco de billar, caja de clips. ¿Realmente los clips para qué coño sirven? Paquete de semillas de rábano. Me lo llevo. ¡Tarro vacío! Maravilloso. Pañuelo. Pues nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Eh, ahí han podido entrar algún zombie, creo. Han roto esta puerta, de hecho. ¡Hostias! ¡Hostias! Aquí ya se ven los estragos que han causado los zombies. Me encanta. Míralo. ¿Has ido tú? Loco. ¡Uh! ¡Otro coche! Vale. Me temo que el coche que hemos traído... Vamos a tener que dejarlo aquí. Porque está... Está totalmente ya... Acabado. El pobre. Vamos a intentarnos llevarnos otro coche. Que funcione mejor. Porque es que ya está... Está... Destrozadísimo. ¿Esto qué? ¿Se puede echar un vistazo por aquí? No. Esto tampoco. Entonces, ¿esto qué es realmente? Es como una fábrica así de... Más pegamento. Aguja. Caja de clips. Pues no hay mucha cosa por aquí que digamos, eh. Radio. ¡Hostias! Más rábano. Mira, el rábano... Bueno, es que realmente... No hace falta muchas ovillas. A ver, ya vamos. Vamos a bailar, amigo. Vamos a bailar. Ahora se ha hecho de día. Por lo que son más rápidos. Ahí estamos. Ahí estamos. No tenemos un punto por cierto. Oh, sí que lo tenemos. A ver. ¿A qué le damos? A... Agricultura. Precisión. También estaría bien. Pies ligeros. Mira cómo vienen. Yo creo que le voy a dar a... Agricultura, eh. Es que aún... Buah. Me encanta. Y luego a precisión de armas contundentes. Toma. Mira, mira, mira. Aquí hay cosas... ¡Hostias! Hermano, hermano. Que estoy aquí. ¡Hola! Pila. Ah, es que estoy viendo... Espera. Esto, nada. Madre mía, cajas. Clavo. Llave inglesa. Creo que no tenemos ninguna llave inglesa. Me la llevo. Otra regadera. No quiero. Sol... Col... Cartucho de escopeta. Podríamos llevárnoslo. Eh... Clavos siempre son bien. Vamos a ver por aquí. Más cajas de clavos. Más tablones. Carbón vegetal. Un saco. ¿Los sacos realmente? Otro cubo. Eh... No sé para qué sirve. Igual me lo puedo llevar. Igual me nos viene bien en algún momento. Creo que te puedes hacer una muralla. O sea, una muralla, sí. Una muralla... Con sacos. Los llenas de arena o lo que sea. Ah, la almadenada al final no la teníamos. A ver, me lo puedo llevar. Sí. Saco de yeso. Marillas para tiendas. Mira, vamos a hacer una cosa. Me las voy a llevar porque... En un futuro haremos una acampada. Hemos visto que hay una zona de acampada. Así que haremos una acampada maravillosa. Eh... Aquí hay mucha herramienta, eh. Me gusta, me gusta. Este sitio me gusta mucho. Teníamos que haber venido aquí. De los primeros, tío. Es que... De haber sabido que existía este lugar. Un montón de regaderas. ¿Os acordáis lo mal que lo pasé para buscar la regadera? Brócoli, rábano... Madre mía. Y aún hay algunas... Algunos sitios... Mira, la sierra igual... Tenemos muchas. Pero por si acaso me la llevo puesta. Eh... ¿Qué iba a decir? Bueno, yo no me acuerdo qué iba a decir. Mierda. Hilo, cinta... Tubo... Más varillas, debe. No sé cuántas varillas hace falta para la tienda de campaña. Luego hace falta la tela. O la lona. ¡Una escopeta! Oye, ¿qué, qué, qué, qué... ¿Probamos la escopeta? ¿Y atraemos a todos los zombies hacia aquí abajo? Vale, estamos petados. ¿Y una aguja? Ojalá que me por culo. ¿Probamos la escopeta? Tenemos cartuchos. Eh... Hilo... El pegamento... ¡Uah! ¿Qué ha pasado? Ahí. Pegamento... ¿Pegamento? Otra escopeta. No me entra nada más aquí, ¿vale? Pegamento, pues aquí. Pintura. Eh, tranquilica. ¿Estos son contenedores? Sí, contenedores. ¿Un caramelo de menta? Madre mía. A ver quién anda por ahí. Vamos a hacer una cosa. Je, je, je. Vamos a probar esto, tío. ¿Qué, qué, 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 qué? 18 cartuchos de escopeta. Te estoy viendo, te estoy viendo. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Coño, hay muchos zombies! No os preocupéis, que ahora la probamos. ¡Coño, otra llave! Esto será de tiendas de por aquí, yo digo yo. Vale, vamos a echar un pequeño probao, tío. Vamos a echar un pequeño probao. A ver, hemos pasado los cartuchos y tenemos la escopeta. Los que más entienden del juego dirán, no lo hagas. No lo hagas, tío. Recortar cañones. Hombre, podemos recortarla. ¡Qué grande! Pero, ¿para qué nos sirve? Vale, equipar en ambas manos. La... ¡Oh, my goodness! Vale, la tenemos. Ahora hay que recargarla. No sé cómo recargaba. Reparado. Nunca. Cantidad de munición. 0 de 6. Recargar. Creo que hay que recargarla así de guarramente. Imagino que habrá algún botón, pero ahora mismo no caigo cuál es. Igual es la R de toda la vida. 5 y 6. 6 de 6. Tenemos la escopeta recargada. ¡Esto va a molar! ¡Yuhu! Esto sí que va a ser un Walking Dead. ¡Qué flipas! Ahí estamos. Oye, pues bien, bien. Vamos a descubrir cuál es el coche... La llave del coche que he conseguido. El coche... Bueno, sí. Espero que sea... Hostia, me gustaría que fuese una furgoneta. Vale, aquí hay un zombie. A ver, es como... No lo acierto ni una. Pero ni una. ¡Pues a la primera! Y mira, ya vienen todos. Es que las armas son el mal. Vienen todos. Es que... Hostias, hostias. La estoy liando mucho. El arma... Las armas son el mal. Madre mía. Bueno, igual tampoco son tan el mal. Igual tampoco son tan el mal. Lo que pasa es que ya ves que... Se lía, se lía fardísima. Se lía mucho, tío. A ver, hermano. ¿Se puede hacer así? Vale, sí, mejor. Muere. Ah, se recarga con la R. Vale, confirmado. Ahí se puede... Vale, se puede caminar... Recargar mientras caminas. Ahí, poneros así todos en filica. Eso es. Venid por aquí. Venga, os invito. Madre mía. La que estoy liando aquí. De zombies, tío. Madre mía. La que estoy liando aquí. Pero... No, no. La estoy liando mucho. Esto no... No, no. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Que encima ahora es de día. Hostia, la que estoy liando aquí. La que estoy liando aquí. No, no, no. No puedo. No puedo. No, no. No se puede. No se puede. No se puede. Confirmo, confirmo. No se puede. No se puede, no se puede. Lo siento. No, no. Es que me voy a morir. Me van a matar, me van a matar. Se va a juntar aquí una horda que es que... Buah. Y quería probar estos coches porque seguramente tengamos la llave de uno de estos coches. Uf, 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 uf. Uf. Uf, que se me lo ponen de venir, tío. ¿Qué coño? Tú tienes la culpa. Desgraciado. ¡Muere, coño! Es pesado el niño. No, 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 no. Esto se está liando. Qué perro. Se está liando una pasada, tío. Como veis, es... Abajo. Mierda pa' ti. Es mala idea. Abajo. Vámonos ahí. Nada. Es mala idea el tema. Ahí estamos. ¡Hala! Que vienen todos, que vienen, tío. Que no paran de venir. Madre mía. No, 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 no. A ver, tenemos otro, ¿verdad? Ah, no. ¿What? ¿Está destruido este bate también? ¿En serio? No me he fijado, tío. Madre mía, qué buena. Vale, no viene nadie por atrás. Creo que podemos con esto. Vamos a acercarnos un poco a la cámara. Abajo. Al carajo. Vienen por atrás. Lo acabo de ver. Hostia. Hostia. Que hostia. Viene mucha gente, tío. ¿Qué coño? Que viene mucha gente. No, no, no. Hostias. Nos toca ir. Nos toca ir. Nos toca ir. Nos toca irnos de aquí. Armas, no. Armas nunca más. Armas nunca, nunca más. Vale, creo que no nos ven estos de aquí. Vale, no nos ven. Además, es que nos toca ir andando, tío. Hostia, qué puta. El coche lo vamos a dejar aquí, pero como... Como hay dios. ¿Esto es un trailer? ¿Se supone? No, 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 no. Armas nunca más. Habéis visto que es un auténtico error. Joder, que viene todo el mapa, tío. Es que viene todo el puto mapa, tío. Vale. Con calma. Modo sigilo on. Estoy muy nervioso. De hecho, estoy muy cansado. Hostias. Claro, es que nos hemos puesto aquí a batear cabezas como unos putos animales. Oño, que vienen más. Vale, los garajes podemos verlos otro día. Ahora no. Acabamos de crear aquí una mega horda. Que no quiero ni verla. Vale, aquí arriba tenemos las obras. Vale. Parece que la cosa se empieza a calmar. Ya la gente empieza a ir un poquito a voleo ahí. Me gusta, me gusta. Un poquito tranquilamente. Que no nos vea nadie. Tú no, no me ves. No me ves. Me estoy mojando. Toma, nivel. Debería estar mojándome, pero parece que no tengo ningún problema. Creo que cuando te mojabas te salía aquí un icono de que te estás empapando. Y cuando te estás empapando, puede ser... Mira cómo... Mira cómo... ¡Qué coño, tío! ¿Qué haces, hermano? ¿Que puedes con dos? ¿Puedes con dos? Puedes con dos. Salió un icono en el que te puedes... Claro, te puedes resfriar, te puedes enfermar. Si te mojas demasiado. Y nos estamos mojando demasiado. Vamos a correr un poquito. Vamos a alejarnos todo lo que podamos de aquí. Igual estoy haciendo también un error a la hora de correr. Yo creo que sí. Pero bueno. Y quería volver al tema de... De la tienda de armas. Porque es posible que... ¡Uy! Es posible que sí se pueda entrar a la maldita tienda de armas. Me cago en la leche. Eh... La tienda de armas tiene que estar... Bueno, pues... Bueno, que está liando aquí. Tiene que estar justamente ahí arriba. Cuidadín. Podría probar algún coche de estos, pero no creo que tengan la llave. Así que... Como que no. Este furgo negra sería brutal. El negro es mi color favorito. Ahora sí, tenemos un coche de estos. Ahora que lo pienso. Vamos a pillarlo. Este. Me lo llevo puesto, tío. Me parece que está en buen estado. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Sí, sí. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Es que si no nos podemos morir aquí. ¡Muertos! ¡Oh, la opción del coche! ¡Toma! Aquí está el bar. Vale. Hasta luego. Madre mía. Con los disparos, la que se ha liado. La que se ha liado. Y encima, con dos cojones... Después de haberla liado un mogollón con el tema de los disparos... Voy y me voy a una tienda de armas, ¿sabes? Así soy. A ver. Vamos a cargarnos a esta para que esté un poco cerca. Ven aquí. Corazón. Pues pensaba que con el tema... Eh, ahí hay más zombies. Pensaba que con el tema del coche... Nos iban a agobiar mucho más, la verdad. ¡Venga, suelo! Dios. Tienda de explosión grande. Vale. Aquí tiene que haber una puerta. Que no la veamos... No significa que no exista. Tiene que estar aquí, tío. ¿What? No está o qué. A ver, a ver, a ver. A ver. Un segundo, por favor. Un segundo. Porque esto me está tocando ya un poco la moral. Está en la parte de aquí. ¿Veis? Esto es una puerta, tío. Es que esto es una puerta. Esto de aquí es una puerta. Puerta. Sí, sí. Está aquí abajo. Por lo que está aquí mismo. Esto tiene que ser una puerta. A ver. Acabar con las manos. ¿Qué dices? Pues puede ser que en esta versión del juego la hayan suprimido. Puede ser que hayan quitado esta puerta. Lo que pasa es que ahora, ¿cómo coño entras? A ver. Estos están enfermos. Están puto enfermos de la mente. ¿Cómo coño vas a entrar ahora? ¿Eh? ¿What? Ah, no. Me salía una llave ahí. Pero no. Esto es del coche, ¿no? Imagino. Sí. Es del coche. Qué cabrones. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo coño vamos a entrar ahora? Al... ¡Sí, sí, sí! Pero sí que está. Está ahí. ¡Hola! No me deja ni interactuar con ella. ¿Ves? Así que aquí sí. Pero aquí no. Ah, igual no es una puerta. Igual es un... Corcho ahí de pared, ¿sabes? Igual es un puto corcho de pared. Hostia. Pues nada, la ha liado. No se puede entrar. Vale, pues vámonos para casa. Vámonos para casa. Nos vamos a ir para casa. Que la ha liado. Mogollón. Me ha molado mucho, ¿eh? Me ha molado liarla. Vale, tenemos los dos focos. Luces, bien. Pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a atropellar a este hombre. Espero no joderme las luces. ¡Hasta luego! ¿Está muerto? Sí o no. ¡No, no está muerto! Espera, esto es personal. Ven aquí. Ven aquí. ¡Toma! ¿Cómo que no mueres? ¿Ahora qué? Desgraciado. Vámonos. Vale, y con esto llegamos a esta casa. Otro coche que tenemos para nuestro garaje. De coches. Tenemos un huevo. Quieto. Lo único malo de este coche es que nos acabamos de cargar un foco. Cuidado que te das. Ahí, vale. Perfecto. Cuidado más para allá. Cuidado el retrovisor. Mira, tío. Nos hemos cargado un foco. ¿Ves? Solo funciona uno. Me cago en la leche. No sé cómo arreglar estos focos. Es que me gustaría mucho aprender... A ver. Hostia, tenemos un montón de combustible en este coche. Me gusta, me gusta. A ver. ¿Cómo se miraría esto? A ver. Era así, ¿no? Eso es. Faro delantero derecho. ¿Cómo se arregla esto? Objeto no se encuentra. Vale. Montar. Requiere destornillador. Pone montar, no desmontar. What? Vamos a intentar probar. Yo qué sé. Por el LOL. Tenemos... Eh, no, no, no. Tenemos un destornillador por aquí. Madre mía, cómo está lloviendo. Eh, destornillador. Coge. Y montar. Pone montar. Lo que es montar, pues no sé. A ver, ¿quieres? Ahora. Ahí estamos. Ah, bombilla. Hace falta una bombilla. Oye, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar a montarlo. Más, creo que tenemos aquí otra bombilla. Tenemos muchas bombillas. Incluso hay bombillas de varios colores. Pero no, no vamos a hacer el loco. Vamos a ver por aquí alguna bombilla. Tenemos en casa. Vamos a coger una bombilla. Y vamos a probar a reparar este faco. ¡El faco! El foco. El faro. Del coche. Todavía tengo que limpiar esto del suelo. Vamos a coger una bombilla de estas. Venga, va. Cierra. Este hay que recogerlo. Espero... Ostras, no se estará muriendo. ¿Qué pone? ¿Podrido? Se han podrido, tío. No, tío. Bien regadas. Bueno, bien regadas. ¡Se nos han podrido las patatas! ¡Mierda, puta! No, tío. No mola. Se nos han podrido las putas patatas, tío. ¡Cago en la hostia! ¡Mierda! No me lo esperaba. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora tenemos el destornillador. Bombilla. 100%. Vale, esto... No fallamos, vamos. Bombilla puesta al 100%. Ahí la tenemos. Conseguido, pone. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien de puta madre! ¡Lo has conseguido! ¡Uh! Vale, pues tenemos... Ahora nuevamente... ¡Hostia! Esto es un destornillador. Esto es un cuchillo desgraciado. Ahora tenemos... Los dos focos. ¡Hostia! Me encanta el tema de la mecánica. Habrá que subirla. Ha subido un poquito de mecánica. Rebuscar... Mecánica sería, ¿no? ¡Hostia! No ha subido un tíntico cagado. 7,5 de 75. Mira qué bien ha quedado. Pero muy poco ha subido, tío. ¡Eh! Tenemos un punto. Venga, va. Precisión. Pies ligeros. Armas blancas. Armas contundentes. Armas de fuego. Madre mía, las armas de fuego. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Pies ligeros. Vamos a darle a precisión. Me interesa, creo que, mucho más. ¡Uy! El destornillador. ¿Cómo se ha petado tanto? ¡Mierda! Eso no me ha gustado tanto. Mira. Se puede cerrar. Mecánica del vehículo. Romper ventanilla. ¡Oh, se pueden romper las ventanillas! No lo sabía. Vale. ¿Qué tenemos aquí, por cierto? Que este coche es nuevo para mí. Acabamos de cerrar. Vale. No. Eh, ahí. Vale. Enflador. Un gato. Vale, mía. Este coche tiene de todo. Vale. Pues me gusta. Me gusta este coche. Me mola. Vamos a cerrar el coche. A ver si que nos lo roben. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Se nos ha podrido el huerto, tío. Pero qué cojones. Se nos ha podrido el huerto. Esto aún no. Esto no me acuerdo qué era. Zanahorias. Pero cavar con las manos sin forma south. No. No podemos regarlas. Pone que está bien regado. ¿What? Tenemos agua. No entiendo. Atrofiado, tío. Ah, es por el agua. Se ha agotado el agua. Niveles de agua agotado. Hostias. Bien regada. No me he fijado nunca que tenemos esa barrita aquí debajo. Hostia, soy imbécil. Soy imbécil, tío. Soy imbécil. Pues qué hay que hacer con esto. Acabar con las manos. No se puede quitar. Limpiar. ¿O qué? Pues no sé, tío. Pero vamos a dejarlo aquí. Habrá que plantar más. Nada, pues. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ponernos el bate maravilloso. Bueno, vamos a quitárnoslo. Así mejor. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen likeazo. Recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!